Yo lucho por ti, mi pana, si es que no me agacho que todavía tengo ganas Me quito cacho hasta que salga, ese demonio que se agarra a mi Los llaman losers, serán soldados rasos, apuntan con láser desarmados, matando desarmados Son como lazis meneando el rabo, como lucis, torturan sin sentido, muy fácil son esclavos No nací pa' cambiarlo, aunque sí pa' intentarlo, ese fin es complicado, ese civil está corriendo mientras hablo Ese fusil ha matado a otro hermano, eso está claro, serán millones los que caigan Luchando por la causa, pan y agua, sin dar tregua, sin permitirse una pausa Corriendo, haciendo fuerza entre la náusea, muerto, arratrado por la marea Paleado en la orilla, ideología, enciendo la hornilla, caliento la leche mientras pienso en esa noche No soy culpable de su plan, un indomable, una leyenda como Newman La vida es difícil pa' un imán, al que odia ni ama, se lo escribo na' más, yo te quiero mamá Sello lejos pero está bien guardado, no es tan viejo y tiene mucho que dar Yo no estoy solo, está Fernando, está mi hermano, ¿verdad? Está mi Vlad y mi equipo detrás, tú ponme un solo, una banda de jazz Tú dame un polo na' más, si yo no solo, pues que sea en granada Así sea Yo lucho por ti, mi pana, pa' que el día de mañana siga viva esa llama Yo lucho por ti, gitana, pa' que nada ni nadie te quite la gana Yo lucho por ti, mi mama, nos ofrecieron alta gama y nos pagaron con cana Yo lucho por ti, mi mama, está más corralado, solo nos queda una Yo por ti, por todos mis compañeros, pilla, pilla, sin monedas pa'l barquero me quedé en la orilla Si tuviera tiempo pa' contarte que quiero, hay un sueño que se me repite y me depende El corazón del obrero brilla, es feliz con un te quiero, un besito en la mejilla Bebiendo matarrata, sangre con horchata, corazón con dureza, una chuchón de la vieja La tortuga sin caparazón, con ese abrazo se quitó la duda, dijo conocer a Dios Por no tener fortuna, por no tener razón, por no tener cojones pa' pedir perdón La vida es lo que pasa mientras tomas decisiones, una caja de bombones, sigue corriendo fores Hoteles, trenes y estaciones, todo lo que quiere es perderse, perderse de opinión Yo lucho por ti, mi pana, estamos en la lucha como el brazo de Guevara Tú luchas por mí, mi pana, tenemos dos opciones, una buena y una mala Yo lucho por mí, mi pana, me dejo los pulmones con la sala abarrotada Tú luchas por ti, mi pana, que tengo muchos monos que se han ido por las... No todos los santos llevan sotana, no todos los gatos juegan con lana Todos quieren punta cana, dinero pa' la mama, vida bacana, después de la fama, sin censura Me robaste el corazón y lo tiraste a la basura, a las duras, las maduras, deformaste mi figura Guerreros de alma pura, cogen la empuñadura, ya no hay cura En el ajo, aquí se busca el trabajo, aquí te quitan el fajo, te lo arrancan de cuajo Mis hijos venideros buscarán el atajo, harán lo que les toque pa' tener su pedazo Jodiendas, recibo facturas, hacienda, los niños, pañales, comida, merienda Raperos de prenda, espero que comprendas que estamos en el hoyo metidos en la contienda Yo lucho por ti, mi pana, que todavía tengo ganas Yo lucho por ti, gitana, dos opciones, una buena y una mala Yo lucho por ti, mi pana, como el brazo de Guevara Yo lucho por ti, mi mama, ese demonio que se agarra a mí Yo lucho por ti, mi hija, ese demonio que se agarra a mí Gracias por ver el video.